Este es tu programa, esto es México, soy tu amiga Dexa Vásquez y te invito a que te quedes con nosotros, ya que iniciaremos el día de hoy con este programa nuevo, en el cual conoceremos varios estados de la República, pero iniciaremos con este hermoso estado de Nuevo León. Vayamos a conocer el primer municipio, Higueras, Nuevo León. ¿Estás por encima de tu peso y quieres adelgazar? Ya puedes realizar una liposucción segura y eficaz, sin dolores ni moretones. Con nuevas tecnologías, obtén el 50% de descuento en tu consulta, con horario corrido de lunes a sábado. Llama al 8356-7264 o 2282-4565, Centro Estético Integral. ¡Te espera! ¿Les suena familiar en Lombrigueras? Ubicada al noreste del estado de Nuevo León, con alrededor de 1.800 habitantes, este municipio, lleno de tradición, se encuentra a solo 50 kilómetros del área metropolitana de Monterrey. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el municipio de Higueras, Nuevo León, con el alcalde Jesús Manuel Ramírez González, donde nos va a contar por aquí cómo funciona el municipio y cómo está funcionando el municipio de Higueras, de aquí del estado de Nuevo León. ¿Qué nos dice sobre esta trayectoria que tiene aquí en nuestro municipio de Higueras, Nuevo León? Eduardo, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, todos los televidentes. Primero que nada, felicitarlos por este programa. La verdad que viene a ayudar a nuestros municipios del área rural, que mucha gente desconoce de estas bellezas naturales que tiene, en este caso, Higueras, Nuevo León, que tengo el honor de representar como presidente municipal, que si bien es cierto, este es mi segundo mandato como alcalde, y pues bueno, contento y orgulloso de poder servirles, de atenderles. ¿Qué nos cuenta? Sabemos que fue religido, como usted menciona, la gente está contenta con usted, la forma de trabajo que hizo la primera vez, pues sabemos que si lo religieron es porque está sacando adelante aquí este municipio de Higueras. Sí, en el 2015 los ciudadanos nos dieron la oportunidad de poder ser por primera vez su alcalde, lo cual nos enfocamos mucho en la labor social, la obra pública, y eso nos ayudó para que ahora en el 2018, en las elecciones del 2018, nos dieran el voto de confianza. La intención es ayudar a todos los ciudadanos en general, que los recursos ayuden a todas las personas y podamos hacer mucha obra pública y labor social. Son partes fundamentales de nuestro trabajo y que si bien es cierto, aún nos faltan muchas cosas por hacer, estamos convencidos que con el esfuerzo que hemos realizado y que vamos a realizar, vamos a cumplir con todas las expectativas de los ciudadanos. ¿Qué respuesta tiene de la gente tan contenta con las grandes obras que ha hecho usted aquí en este municipio? Sí, porque hemos logrado cosas muy importantes, por ejemplo, drenaje sanitario en colonias que tenían más de 20 años sin contar con ese servicio, hemos arreglado, rehabilitado plazas, parques, y lo que viene siendo nuestro paraje de la laguna, es un ojo de agua que está alrededor de dos kilómetros de la cabecera municipal y que había estado deteriorado por mucho tiempo, le faltaba una mano de gato, como se dice coloquialmente hablando, pero que hoy en día ya cuenta con sus asadores, con sus baños, con su área de snack y que es muy atractivo para todos los que visitan Higueras Nuevo León. ¿Cuántos habitantes cuenta el municipio? Tenemos alrededor de 1.800 habitantes, son los reportes que tenemos del Inegi y los mismos censos que realizamos cuando vamos casa por casa a levantar alguna encuesta, pero son alrededor de 1.800. ¿Algunas obras pendientes que está por hacer en este segundo periodo? Sí, este segundo periodo nos va a ayudar a darle continuidad a todo aquello que habíamos pensado hacer, como es la pavimentación de la colonia Ruperto Martínez, la pavimentación de la colonia Ampliación Benito Juárez, estamos construyendo una estancia del adulto mayor, que para nosotros es una prioridad fundamental, también estamos buscando construir una estancia infantil para aquellas personas que tienen hijos menores de 4 años tengan un lugar, una estancia donde poder estar ahí y que sus papás o sus mamás puedan salir a laborar. Por otro lado, vamos a construir una preparatoria donde va a albergar el telebachillerato y la preparatoria abierta para que ellos todos, aquellas personas que quieran seguir estudiando y preparándose tengan un lugar donde poder estudiar. ¿Tienes una compañía, una empresa, un gimnasio, una estructura deportiva o sospechas que algún ser querido está usando algún tipo de droga o sustancia prohibida o alcohol? Ya no siga con esa incertidumbre. Aquí está la solución. Icon, somos una empresa proveedora de suministros para todo tipo de pruebas de antidoping. Cuenta con personal 100% capacitado para presentar buenos resultados. Contamos con pruebas antidoping 100% efectiva en cada una de las pruebas antidoping realizadas. Sabemos que Higuera nos abrió en cuenta con algunos lugares turísticos. ¿Qué le diría a la gente de Monterrey, allá en la ciudad y de otros estados que vengan a visitar este municipio? Mucha gente lo ha visitado por sus lagunas, por el Cerro de Picachos, por algún otro lugar. Claro, mira, primero que nada, Higuera está muy cerca de la área metropolitana. Estamos alrededor de 50 kilómetros por la carretera Miguel Alemán. Pasamos a Podaca, pasamos el tronque de pesquería, entramos a Marín. Y después de Marín, alrededor de 12 kilómetros está Higuera, Nuevo León. En Higuera, Nuevo León, pues nuestro principal paraje turístico es el paraje La Laguna. Un ojo de agua que está a dos kilómetros de la cabecera municipal y que la gente puede venir a divertirse y a recrear en familia. Por otro lado, Higuera se está lleno de costumbres y tradiciones. Tenemos una feria en diciembre, en vísperas del Día de la Virgen. Hacemos nuestra tradicional quema de la candelilla o quema de las luminarias. Estas ferias, pues esta feria en particular es una feria muy visitada por gente del extranjero, de Nuevo León y de municipios vecinos. Esa se lleva el día 11 de diciembre de cada año. Algo que quiera agregar, alcalde, para este nuevo programa que se le va a transmitir aquí en el Estado de Nuevo León y en toda la República Mexicana. Esto es México, la palabra lo dice. Comenzamos primeramente con el municipio de Higuera, Nuevo León, que pertenece al Estado de Nuevo León. Y pues usted, a la vez, pues lo escogimos como padrino para comenzar con Nuevo León, que es el primer estado que vamos a comenzar en este programa y esperamos que algo que quiera agregar para este programa para nuestra compañera Editha Vázquez, que va a estar muy atenta con todos los alcaldes del área metropolitana de la Torre. Primero que nada, pues felicitarlos por este programa. Como les comento, Higuera, Nuevo León, es un oasis que mucha gente desconoce y que, si bien es cierto, este programa en particular nos va a ayudar mucho a que más gente conozca de este destino. Nosotros buscamos como servidores públicos que Higuera empiece a promover su economía a base del ecoturismo. Y es por eso que invitamos a todos en particular para que nos visiten, vengan, están muy cerca del área metropolitana, a 20 minutos del aeropuerto internacional y que, pues, de serles lo mejor, de serles lo mejor en este programa que empieza y que, bueno, que somos los padrinos o el primer municipio que somos entrevistados por ustedes y desearles lo mejor a nuestra amiga Editha, todos los éxitos. Ok, pues le damos las gracias, señor alcalde, y, pues, este, para que sepa todo México en general de que comenzamos con Higuera, Nuevo León. Muchas gracias, y aquí estamos a la orden. Hola, amigos de Monterrey, mi nombre es Ali, y aquí estamos en el negocio, el mundo de la moda. Estamos aquí produciendo los productos árabes. Son productos naturales, 100%. Vengas de aquí, por favor, vas a encontrar todo lo que estás buscando para que veas más guapa, más hermosa. Tenemos también los delineadores, los rímeles árabes. Aquí manejamos el precio mayor. Vengas, por favor, aquí, vas a encontrar las mejores promociones. Vengas aquí, y aquí te esperamos. Y una de las atracciones que podemos encontrar dentro del municipio se encuentra el Museo de Historia de Higueras. Inaugurado el día 11 de diciembre de 1995, el museo cuenta con una arquitectura de estilo del siglo XVIII. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este lugar de la Sierra de Picachos tiene condiciones muy particulares que le han permitido desarrollar a esta planta, esta especie vegetal, que le ha dado condiciones muy particulares a lo largo de cientos o de miles de años que han permitido generar esta especie. Su nombre científico es Poliominta longiflora, pertenece a las familias Laviadas. ¡Suscríbete! Y este fue tu programa Esto es México. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te pierdas el próximo programa en el cual continuaremos el recorrido por este precioso municipio Higueras, Nuevo León. Soy tu amiga Adexa Vázquez y fue un placer estar contigo. Bendiciones.